Para hacer esta receta, que es una variación de los frijoles puercos, vamos a necesitar 3 salchichas, un pedazo de chorizo longaniza, estoy usando 5 onzas, media cebolla, un diente de ajo, 5 tiritas de tocino, 2 chiles de árbol, frijoles cocidos, ya tengo la receta de cómo se prepara en menos tiempo y con mejor sabor, aceite para cocinar y sal al gusto. Ya la cazuela está caliente, ahora sí le voy a poner el aceite. Primero vamos a sofreír la cebolla picada y el diente de ajo. Y ya la cebolla y el ajo ya se sofrieron, entonces las vamos a remover para que no se quemen. Y ahora sí le vamos a poner el chorizo o la longaniza, yo estoy usando longaniza. También vamos a poner el tocino ya partido en pedracitos, se van a estar moviendo seguido para que no se pegue. También le vamos a poner las salchichas ya que casi están listos el chorizo y el tocino. Le voy a poner poquitito de aceite porque lo veo un poquito reseco. Le vamos a poner los chiles de árbol en pedacitos. Le vamos a poner otra vez la cebolla. Y por último le vamos a poner los frijoles sin caldo primero. Y ahora sí le vamos a poner el caldo de frijoles. Entonces ya están listos, ahora sí los vamos a probar. Y ahora sí vamos a probar los frijoles con salchicha, tocino y longaniza a ver cómo quedaron. ¡Suscríbete al canal!